hola muy buenos días espero que estéis muy bien mira me veis por aquí y por abajo vamos a intentar cambiar la disposición de la cámara un segundito estaba en la parte derecha si no recuerdo como voy grabando un vídeo un juego pues va cambiando un poco la cámara de sitio por eso es que tengo que hacer estos pequeños ajustes bueno soy adrián bienvenidos un día más a mi canal y espero que estéis todos muy bien bienvenidos un día más a devil mccry la verdad que lo digo creo que en casi todos los vídeos pero es una de las grandes sorpresas que me he llevado porque no es un juego de mi estilo pero sí de mi agrado así que vamos a continuar con la siguiente misión a ver si me acuerdo la misión número 11 se llama razones tras despertar una reflexión vale vamos a ver a quienes controlamos ya disponemos de los tres personajes tanto de dante como de v como de a ver si me acuerdo dante v nero nero ok gobierno de adrián es completamente camina de adrián de adrián de a 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 la un padre al que dice son de la que dice pero no ¿Cuántas veces han intentado ya derrotar a Urizen? Si lo logramos al final no sé cómo será, pero uniéndonos todos. Vale, esta parte sí la hemos visto. Es épico. ¿Cuántas veces han intentado ya? que no sirve un propósito, tengo planos para los dos de vosotros, existirán para darme la fuerza, como fortaleza de servir un propósito divino. Vaya mal rollo, pero tiene todo el rato la comedia consistente y constante también. Vale, vamos allá con la misión 11, vamos con Dante, versión color X, vale, iniciamos, una escopeta de recarga lenta, pero de muchísima potencia, cuanto más cerca estén los enemigos, mejor. Creo que he leído por ahí que las escopetas no son tan a corto distancia como pensamos. Vale, le pesa mucho la espada. Vale. 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 Nos queda alguno, seguramente. vale, conseguimos las gemas que son bastante importantes en el desarrollo del personaje vale, ya nos han indicado que tenemos que trabajar aquí ok vale, vale, vale vale, vale, vale vale, me dio, me dio demonio no lo cargamos mal por saco i'm not a fan of ruins vale, se secan vale, entiendo que hay que ir rebajando esto casi no nos dejamos eso vale, pero que estamos jugando al tetris aquí o que fragmento de gema azul vale vale, más vitalidad vale, vale, vale que no se muere vale, ya son duros de matar subimos por aquí aquí hay un montón de gemas vale, vale, ya las hemos cogido todas vale, ya las hemos cogido todas vale, esta también por aquí ostras, con sus espaditas vale, ya las hemos cogido todas 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 vale vale, ya las hemos cogido todas valeops vale eh vale y nos enfrentamos estas cosas ya vamos a continuar con nuestro camino vale este tiene mala pinta vale, el boss yudeca infernal yudeca infernal vale, vale, vale y como le matamos a este porque tiene una pinta de no morirse que no veas ni en modo demonio vale, ahora si vale, vale, vale vale, cambiamos de estilo y hasta luego Lucas vale, este nos ha costado un poco, bastante vamos a recuperar la vida vale, por aquí arriba vale aquí parece que vamos a luchar contra un boss yudas 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 ¡Gracias! Vale, 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 se está complicando la cosa Vale, 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 se está complicando la cosa Vamos a por nuestra espada Uno menos, otro menos Uff, este ha sido difícil, este ha sido difícil Vale, una gema morada A Vegetta le encantaría esto Vale, fragmento de gema púrpura Perfecto Vale, bajamos por ahí o por ahí Por aquí Vale, y bajamos Vale Vale Poco más Vale, vamos a mirar por aquí abajo No hay nada Vale, ahí para mejorar nuestro personaje Vale Personalizamos Tenemos bastantes gemas Vale, vamos a mirar un segundo Todo en equipo Armas de fuego Es que no tenemos otra cosa ahora, ¿no? Vale, vamos a mejorar aquí todo Royal Guard Gunsla Lee Sword Master Vale Change Shell Change Shell Ok Vale, finalizamos y continuamos A ver A ver ¿Qué nos depara? Vale Vale, aquí parece que vamos a luchar contra un jefe Ostras No me digas qué es eso Ostras ¿Qué es eso? Una moto Una moto Este sí que tiene pinta de voz Cavalier Angelo Cavalier Angelo Madre mía Como lucha este Vale, vale, vale Nos está destrozando Vale, vale, vale Nos está destrozando Vale Vale Modo demonio A ver A ver Que va a hacer Ostras Pero Muévete Saltamos Y otra vez Modo demonio A ver Modo demonio Vale Vale, se nos aleja ¿Vale? Vale Otra vez Modo demonio Vamos a matarlo Ostras Ostras Vale, 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 vale Joder, este está siendo complicadillo Sé que estamos recuperando la vida Pero mira como nos puede dejar sin vida en nada Vale, cogemos un poco de vida Vale, esquivamos, esquivamos Vale, modo demonio Vale, vamos a darle, vamos a darle Espadazo, espadazo Machacalo Vale, modo demonio Uff, que duro fue Que duro Que duro Ah, vale Era una de nuestras amigas Ostras Wow, parece que me tooken a little too much You okay I've been better Dante, that demon is... Shh, don't even think about it Just rest Dante Take care of Trish for me Dante, wait No pinta bien Se está como descomponiendo No sé qué le pasa 15 de junio Misión, cuidar a Trish Vale 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 ¿De dónde va a venir? Es que tú también Lo sé porque yo no sé O sea, no es de Linkram No Oh my God What are you then? It doesn't matter I'm a shadow of my former self Who lost everything I will tell you The story of my birth Vale La cosa se está poniendo Muy intrigante Muy intrigante Bueno Bromas aparte Cavalier Vale Tenemos la moto Muchos ataques de Cavalier Infricionarios continuos Debido a la rotación de sus ruedas Conecta ataques Para aprovechar este arma al máximo Vale Perfecto Yamato Después de un mes Tratando de recuperarse Dante Parte en busca del rey demonio Tras acabar con el caballero negro Hace unas semanas Vale Esto es anterior ¿Qué es una wink de fuerza? ¿Se alguien no está llena? ¿Incantar de muerte? ¿Se ha vuelto hecho? ¿Se ha vuelto hecho? ¿Se ha vuelto hecho? ¿Se ha vuelto hecho? ¿Se ven? ¿Se va a ir a la historia? ¿Se ha vuelto hecho? oh 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 ahí es Virgil ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Holy! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Holy! ¡Holy! ¿Verdad que robas mis... ¿ seni... ¿Verdad que... ». 4 6 6 12 9 10 vale qué me estás contando qué me estás contando toma ya vale, dejamos por aquí y continuamos en un próximo vídeo para dividirlo y que no se haga tan pesado así que muchas gracias por un día más